Hace unos días os hablaba de la limitación de altura del Mini 4 Pro que limitaba a 120 metros la altura máxima y nos impedía volar en escenarios como este, en escenarios de montaña, en lugares en los que tuviésemos que superar los 120 metros de altura. Sin embargo, el mismo día que publicaba ese vídeo, actualizaron el firmware y de repente esa limitación desapareció. Ahora podemos volar con el Mini 4 Pro hasta 500 metros de altura. Sin embargo, ¿nos parece extraño todo esto? Bueno, yo estoy seguro de que hay gato encerrado y a lo largo de este vídeo te lo voy a aclarar. Te voy a explicar lo que va a ocurrir con el Mini 4, con el Mini 3, con el Mini 2 y con cualquier otro drone de la gama Mini o por debajo de 250 gramos y créeme que va a afectar mucho a cómo conocemos el vuelo y a la hora de elegir uno u otro drone que queremos comprar. Quería haber sacado este vídeo nada más publicar el otro en cuanto veía esa actualización, pero bueno, hemos tenido el Drone Future de por medio. Como te puedes imaginar, nos ha llevado de cabeza a todo el equipo de Drone Guru, lo hemos pasado en grande. Todos los que estuvisteis presencialmente ya sabéis de lo que hablo. La verdad que fue un fin de semana increíble de ponencias, con ponentes top, con amistades, con encuentros, con grandes pilotos, con referentes del mundo drone y sobre todo con muchas exhibiciones, actividades, espectáculos y lo pasamos en grande. Los que estuvisteis ya sabéis de lo que hablo y los que estuvisteis online también os hicisteis buena idea de lo que tuvimos en el Drone Future. Bueno, ahora que ya hemos pasado esa resaca del Drone Future, el primer vídeo que quería hacer era precisamente este de la limitación de altura. Hablar por qué se ha quitado esa restricción y hablar cómo nos va a afectar, porque nos va a afectar a todos los que tenemos un Mini. Bueno, el caso es que en el vídeo anterior yo ya comentaba y preguntaba y lanzaba o dejaba esa pregunta en el aire de por qué están haciendo esta limitación de 120 metros de altura, por qué lo hacen en el Mini 4 Pro y no lo han hecho en el Air 3, que lo acaban de sacar al mercado con marcado de clase y también tiene C1 frente al C0 del Mini 4 Pro, o por qué no la incorporaban en los Mavic 3 o incluso en los Mini 3. Bueno, la verdad es que es algo dudoso porque cuando mirábamos la normativa europea o el reglamento en ejecución de 2019, pues todo parece muy similar, que cuando tienes marcado de clase C0 tienen que tener una limitación de altura de 120 metros los drones. Cuando tenemos marcado de clase C1 o C2, de la misma forma nos pone que tiene que tener una limitación de altura de 120 metros. Entonces, ¿por qué el Mini 4 Pro se limitó en un momento, luego desapareció y el resto de drones no? Bueno, pues por matices y uno de vosotros me lo comentasteis y creo que era la respuesta acertada. Detalles o matices que ni siquiera yo me había dado cuenta. Una I, una O que hace que todo cambie. Vamos a leerlo y es que fíjate en el reglamento en ejecución de 2019 barra 45 nos pone que para obtener el marcado de clase C0, el drone, entre otras series de limitaciones, tiene que tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 metros, ¿vale? Pues ahí ya nos está diciendo que si este drone o cualquier drone quiere tener marcado de clase C0, tiene que tener limitada esa altura a 120 metros. Sin embargo, vamos a ver los marcados de clase C1 y C2, que es muy similar, pero como digo, con matices. Y es que en el C1 nos pone, punto 3, tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 metros, exactamente igual que con este drone. Sin embargo, nos pone una O. O estar equipado con un sistema que limite a 120 metros de altura por encima de la superficie o por debajo del punto de despegue, ta, 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 ta. Los marcados de clase C1 del Air 3 o del Mavic 3 o del Mavic 3 Pro C2 tienen que tener ese límite máximo de altura de 120 metros o tener un sistema, como tenemos ahora mismo la aplicación de DJI Fly, que permita al piloto limitar esos 120 metros de altura. Sin embargo, cuando vamos a los requisitos para obtener el marcado de clase C0 como el Mini 4 Pro, no nos pone ese O, nos pone que el dispositivo tiene que tener un límite máximo de vuelo de 120 metros de altura. Los drones que quieran obtener el marcado de clase C0 van a tener esa limitación de 120 metros de altura. Ahora bien, de repente sale al mercado el Mini 4 Pro con esa limitación, con el marcado de clase C0 y a las dos semanas más o menos desaparece esa limitación y se vuelve a abrir el abanico de volar hasta los 500 metros de altura. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? Como te digo, aquí hay gato encerrado, obligan a tener esa limitación de altura. Lógicamente, el nuevo Firwar ya tiene esa limitación, sin embargo, la primera queja de los pilotos es precisamente esa limitación de 120 metros de altura. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no es obligatorio, no es obligatorio tener esa limitación. Entonces, ¿por qué DJI va a limitarlo ahora, perder ventas cuando no es obligatorio todavía? ¿Qué hace? Se saca un nuevo Firwar, se quita esa limitación, se permite que este dron sea igual a sus hermanos anteriores, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2, que pueda alcanzar la altura máxima de hasta 500 metros de altura. ¿Pero es real? No, no es real porque el 1 de enero de 2024, cuando entre ya en vigor pues toda la normativa europea, que se acabe el transitorio finalmente y veremos si no se ha aprobado alguna otra normativa de camino, como el Real Decreto, espero que sí, y cualquier dron que quiera obtener el marcado de clase Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2 o cualquier dron futuro por debajo de 250 gramos va a tener esa limitación. Eso tenlo por seguro, que si está por debajo de 250 gramos va a tener el marcado de clase C0 y para obtener ese marcado de clase va a tener esa limitación de 120 metros de altura máxima desde el punto de despegue, independientemente de si tenemos rocas, montañas o nos estamos elevando por una ladera. Y aquí fijaros de que apenas estoy a unos metros por encima de las rocas y sin embargo estoy a más de 300 metros de altura, que es lo que me pide este plano para poder llegar a esa altura. Así que un punto interesante a tener en cuenta porque va a ser así, no es algo que DJI lo esté haciendo o dejando de hacer, sino que lo están exigiendo desde Europa. Va a tener ese marcado de clase que lo va a hacer más permisivo para usos profesionales en determinados escenarios, pero realmente cuando no supera los 250 gramos, como es el caso de los minis, prácticamente se van a poder seguir volando, incluso si no tienen marcado de clase, en las mismas circunstancias y los mismos escenarios. Es decir, lo vamos a poder seguir volando en las mismas circunstancias en campo abierto, en monte, fuera de entorno urbano, eso no hay ninguna duda, pero incluso en entorno urbano y según la normativa nos dice que si no tiene el marcado de clase lo vamos a poder seguir volando en esos mismos escenarios, siempre con un carácter recreativo, porque cuando pasásemos a un carácter profesional, pues nos pedirían cosas más complejas, estudios de seguridad y entonces probablemente el marcado de clase sería obligatorio. Así que como veis, el marcado de clase C0 para un drone de menos de 250 gramos tampoco va a ser mucho más permisivo una vez que haya pasado esa fecha del 1 de enero de 2024. Así que si tienes un mini 2, un mini 1, un mini 3 o cualquier drone por debajo de 250 gramos que no tenga el marcado de clase o que no quieras obtener el marcado de clase, bueno, vas a poder volarlo en un escenario muy similar a lo que lo estás volando ahora o a lo que se podría volar ahora siempre, pero no vas a tener el marcado de clase C0 y eso supone también que no vas a poder actualizar el firmware porque en el momento que lo actualices seguramente te van a tener esa limitación y ese marcado de clase. Y con esta limitación de altura y este marcado de clase, la siguiente pregunta que se nos plantea es si elegir el mini 4 pro o elegir el Air 3 u otros drones similares con precios parecidos pero con especificaciones marcados de clase y características muy muy diferentes. Bueno, de todo eso te hablo en el siguiente vídeo así que suscríbete, activa la campanita y te hablo de mis impresiones hacia cuál de los drones incluso de la gama de los minis o de la gama de los Airs me decantaría. Por otro lado ya sabes que hemos creado una asociación que la vamos a presentar en un par de semanas, la Asociación Nacional de Pilotos de Drones y que por fin vamos a tener una figura legal que nos ponga voz a los pilotos y que nos defienda pues ante todas esas normativas regulaciones en las que los pilotos no tenemos ni voz ni voto ni podemos decir absolutamente nada y que son como ya sabes muy muy injustas. Espero que a través de la nueva asociación que estamos creando pues tengamos un poquito más de autoridad un poquito más de voz para que nos escuchen y en unas semanas te hablo de ella y te puedes inscribir en esa asociación Unión Nacional de Pilotos de Drones. Te espero así que no te pierdas los próximos vídeos. Bueno chicos ahora que puedo subir hasta las peñas voy a volar un poquito con el miniquad. Ahora vemos como si vamos a los tres puntitos seguridad altitud máxima fijaros que 120 metros es lo que tengo yo limitado pero podríamos llegar hasta 500 metros nos avisa como en todos los drones de que vamos a superar la altura la altitud de vuelo por encima de los 120 metros que puede infringir las leyes y normativas pero como veis tenemos el control al igual que con el resto de drones y este es en el firmware de la nave 01 00 200 y control remoto 02 00 00 y bueno vamos a probarlo pero ya vemos que ahora sí podemos elevarnos en este paisaje espectacular y conforme estamos elevándonos por la copa de los pinos fijaros que me permite seguir subiendo ahora estoy altura 20 metros por encima del punto de despegue pero claro no estoy superando apenas del suelo estoy apenas 10 metros del suelo porque estoy a ras de la copa de los pinos como veis en otras circunstancias aquí me seguiría dejando volar pero vais a ver cómo va a llegar un momento pues en el que me quedaría esos 120 metros de altura como me quedé en la vez anterior y ahora fijaros que ya estoy 93 94 metros de altura me ha llegado al 100 que es lo que tenía limitado pero ahora yo sí le podría poner aquí en seguridad 120 o 150 metros para superar este obstáculo por ejemplo y me podría elevar ahora estaría los 120 y fijaros que aquí ya me avisa pero puedo seguir elevando me por encima consiguiendo planos en los que bueno no estoy por encima del suelo salvo apenas unos metros pero fijaros que sí que estoy a 160 metros y apenas un par de metros por encima del obstáculo en cuestión que es esta roca que tengo aquí así que un tipo de limitación que realmente va a afectar mucho a los vuelos con los drones minis y es que quizás al ser drones de iniciación drones para un uso un tanto más recreativo lo han querido limitar a esa altura para que el piloto en ningún caso pueda elevarse por encima de los 120 metros así que si queremos utilizar esas opciones vamos a tener que ir a ladrones más profesionales